Y le comento que la Iniciativa Social para la Democracia presentó los hallazgos del monitoreo al contrato suscrito entre el Registro Nacional de las Personas Naturales y la empresa Mulbauer tras las denuncias públicas sobre supuesta duplicidad de documentos únicos de identidad. Veamos qué encontraron. En el primer informe que presentó el ISD en el proceso de contrato entre el RNPN y Mulbauer, ante los posibles casos de duplicidad y el impacto que pudiese tener en periodos electorales, esta fue su conclusión. Hasta la fecha, de estos 376 casos que menciona el informe de auditoría de corte de cuentas, 297 corresponden a casos homónimos, es decir, que son personas completamente diferentes, que pueden tener los mismos nombres, los mismos apellidos, incluso las mismas fechas de nacimiento o lugares de nacimiento. Sin embargo, los padres y demás generalidades son diferentes, por lo cual están completamente habilitados y no existe vicio de duplicidad. En los 79 casos restantes de estos 376, hemos encontrado que 75 se encuentran en etapa o ya se encuentran completamente inhabilitados o suspendidos administrativamente. Y cuatro más se encuentran también suspendidos e inhabilitados por posible intento de fraude de parte de los ciudadanos. En este caso, no se le puede achacar ni a la empresa Docusal ni a la empresa Mulbauer estos cuatro casos que han sido señalados en el informe de auditoría. También dieron los resultados del monitoreo realizado sobre el informe de la Junta de Vigilancia Electoral, en el que señalaban 34 casos de aparente duplicidad. Y hemos constatado que de los 34 casos, 19 se encuentran ya con suspensión administrativa. Seis están completamente anulados, dos están inhabilitados por defunción de los ciudadanos, y siete casos que se tratan de casos homónimos, es decir, nuevamente siete personas que están, son 14 personas en este caso, que tienen el derecho de portar su documento único de identidad y que no están infringiendo ningún tipo o no sufriendo ningún tipo de vicio de duplicidad. En relación a los casos señalados por el periódico El Diario de Hoy, acerca de posible existencia de duplicidad, hicieron las aclaraciones respectivas. Es en relación a los cinco casos que el periódico El Diario de Hoy hiciera públicos, con nombres y apellidos, con números de dúbios y fotos, en los cuales aseguraba que había duplicidad. Hay que recalcar que solamente uno de estos cinco casos que El Diario de Hoy ha señalado, sí tiene un vicio de posibilidad de fraude por parte del ciudadano, ya que la señora Inés María Ramos intentó por segunda vez tramitar un nuevo documento de identidad, el cual el sistema de la empresa lo detectó y fue inhabilitado y suspendido ese trámite, por lo cual ella solamente cuenta con un DUI. También formularon recomendaciones al RNPN y al Tribunal Supremo Electoral. La recomendación es al RNPN que mejore los niveles de control que tiene sobre el registro público de personas, en efecto de que se puedan verificar todos aquellos casos que están en suspensión administrativa o anulados, para que estos no formen parte del padrón electoral y evitar este tipo de señalamientos. Y la recomendación al Tribunal Supremo Electoral es que haga una depuración exhaustiva y eficiente del padrón electoral, eliminando de éste aquellos documentos únicos de identidad o trámites que se encuentran inhabilitados, suspendidos e incluso de las personas que ya han fallecido. El ISD aseguró que en este primer análisis no encontraron inconsistencias en el RNPN y por tanto no existe duplicidad de documentos únicos de identidad.